No me regalen más libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo, mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar. Reglato, lavarropa, el SB, todas las marcas y modelos Samsung, Whirlpool, Aurora, Drean, Candy, Philip, Lombie y muchas más, nos encontramos en la Asamblea 1901, por cualquier consulta al 11-6506-3762. Fotógrafo profesional, fiestas, eventos, cumpleaños, cumpleaños de 15, llama a Mariel al 11-2393-2452. Cambio de aceite para Corsa, Prisma, Cabal, Spin, YPF, extravida, filtro de aceite, oferta, 3.399 pesos. Ofertas en pastillas de freno, Cabal, Spin, Prisma, repuesto y mano de obra, 2.999 pesos, imperdible. Nos encontramos en San José 1734, Constitución. Descansa en la costa argentina, en Costa Azul, comunicate con Diego al 11-673-704-40, precios accesibles. La Cuchita de Herli, todo para tus mascotas, encontranos en Instagram, arroba la Cuchita de Herli. Detox Beauty en Lanús, uñas esculpidas, press on, nays, esmaltada, caiping, perfilado de cejas, lifting de pestañas. Comunicate con Lula al 11-5387-6800 o a su Instagram, detoxx-beauty-bajo. Un día decidí hacerle caso a la brisa. Muy, pero muy, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Ahí en San Antonio de Padua. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a otro Huracanes del Mundo y bienvenidos a la radio. Muchas gracias, AM1460 Radio, contacto, así es. ¿Cuáles son las redes por donde se puede contactar la gente? ¿Me podrás ahí dar una manito con eso, Javier? Le paso las vías de comunicación. No, las vías no, las vías son las del tren. Estas son las líneas de comunicación. 0-220-482-4526. Si nos quieren mandar mensaje de texto o audio al 11-21-64-23-49. Y si quieren ver el programa por YouTube, aparte del aire, nos buscan y nos encuentran en YouTube como Radio Contacto AM1460. Así es, así es. Estamos con todo lo que son las páginas y ahí estamos compartiendo. Muchísimas gracias, Javier. Hoy viajaremos a Perú, vamos a ir a Ica, digamos, a conocer a un nuevo huracán. Esperemos que tengamos pronta conexión. Así que vamos a ver cómo va saliendo la transmisión. Te agradezco mucho. Mientras tanto vamos a ir diciendo los huracanes que han cumplido año esta semana. Vamos a hablar de, por ejemplo, Huracán de Paraíso Misiones, fundada el 1 de noviembre del 2007. El Club Deportivo Huracán Salcedo Colombia, fundado el 31 de octubre del 2010. Club Deportivo Atletico Huracán Puente Alto, Santiago de Chile, fundado el 29 del 10 de 1965. Asociación Club Deportivo Huracán de Gobernador Gregores Santa Cruz, fundado el 26 del 10 de 1963. Son cinco huracanes que cumplen años, pero vamos a esperar porque el quinto cumpleaños es justamente el huracán que tenemos hoy. Estamos esperando la conexión con ¿Quién? Con su presidente. Con Miguel Zulca, que él va a darnos un poquito, no sé, digamos, en este momento estaban con los preparativos, con todo lo que es la fiesta, con todo lo que es la parte, digamos, del trabajo que vienen haciendo ahí. Justamente por su cumpleaños estuve mirando un poco lo que eran las redes. Entonces, y bueno, la verdad que 76 años no se cumple todos los días, ¿no? Así que me acabo de comunicar hace unos minutitos, dijeron que ya tienen todo listo, todo bien. Esperamos, vamos a ver si no tienen problema de conexión, si no veremos, si lo hacemos una llamadita y nos comunicaremos de esa manera. Sabemos y queremos que sea de otra manera. No es esta la manera que queremos que nos se comuniquen, pero bueno, si no hay otra, si es la manera, seguramente lo vamos a hacer. Bueno, antes de todo esto, quiero agradecer a Carolina García Cuer, que es quien nos hace los flyers. Esta vez no llegamos con un tema de que no nos mandaron la foto. Lo mando al frente, lo mando al frente acá a Miguel. No nos mandaron la foto, así que por eso no tenemos flyers. A Gabriel García Marzola, que siempre está con nosotros, que siempre está acompañando, siempre nos brinda un huracán nuevo como este, ¿no? El Club Esportivo Huracán de Isca, justamente vamos a viajar a 3.000, no, a ver, a ver, a ver, yo lo he tenido dado por ahí, pero no importa, 3.642 kilómetros. Este es el viaje que vamos a hacer y ya estamos viajando, ya estamos. Ya estamos en Perú. ¿Para qué? Para conocer este huracán. Y lo vamos a ver, porque ahí lo tenemos justamente a Gabriel García Marzola. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Tanto tiempo. La verdad que no te esperaba. Pensé que tenía la conexión con la gente allá de Perú, que hacía unos minutitos me había comunicado con ellos, estuvo todo ok, no hay ningún problema, estuvieron de festejo, estaban bastante complicados con algunas cosas, pero estaban ahí esperando, ¿no? Me agarrá de sorpresa, yo tampoco tenía pensado entrar acá, pero bueno, me incorporaste, sí, bueno, acá estoy, nada más. Pero bueno, espero que aparezcan rápidamente la gente de Ica Perú. Dale, buenísimo. Contanos un poco, bueno, 114 años, seguramente en la parte de lo que son los huracanes, también debe de ser algo muy emotivo, 272, no sé si hay alguna novedad. No, pronto va a haber novedades, pero por ahora no. Ayer en el grupo de Huracanes del Mundo hemos recibido muchísimos saludos de todos los huracanes que forman parte de esta gran familia, así que agradecidos a todos los que se tomaron el trabajo de armar flyers o hacer saludos, así que muy, muy, muy agradecidos. Bueno, lo importante es eso, seguir manteniendo esta unión, este trabajo que ven en haciendo hace mucho tiempo. Siempre se comenta en todos los huracanes donde hemos, a los que hemos entrevistado, 2015, 2014, 2016, que fue como el fuerte, ¿no? Fue el trabajo grande que hicieron de unificación, de ponerlos en un grupo, de empezar a estar más conectados, aunque el trabajo sabemos que viene desde antes, ¿no? Y yo ya hace siete años que estoy en relaciones públicas en Huracán de Parque Patricios, y esto ya había nacido en la era de Javier Montanari unos años antes. Sí que es un trabajo que se viene haciendo, diría, de nueve o diez años, prácticamente. Sí, sí, estamos hablando de nueve a diez años. Importante, importante. A seguir trabajando, bueno, este año ya seguramente no va a haber reunión de huracanes, pero ¿esperamos para marzo alguna novedad? Es muy probable, es muy probable, esa es la idea. No nos ayudó el fixture, no nos ayudó, en este caso, los que organizan los AFA o Liga Profesional de Fútbol, al no tener con certeza cuándo Huracán jugaba de local y en el Ducoa y se complicaba un poco poder organizar a largo plazo. Espero que ahora, con el paso del Mundial, sean un poco más organizados los muchachos y podamos tener un fixture ya programado con tiempo. Además, la gran mayoría de los partidos de huracanes jugó de local nunca tocó sábado y domingo, o muy pocos tocan sábado y domingo. Siempre fueron martes, jueves, viernes, horarios medios atípicos como para poder organizar un evento como el que teníamos ganas de hacer. Bueno, 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 es justamente un año atípico. Por suerte, muchas cosas nos salieron bien como club, como equipo futbolístico, así que se dio algo que, bueno, esperemos estar a la altura el año que viene, mientras tanto disfrutar de este gran momento, de lo que nos toca vivir, y seguir, ¿no? Seguir con todo esto, aunque haya sido algo así complicado, ¿no? Por todo lo que se fue viviendo y de la manera que se fue dando, justamente como decías, por los días, por los horarios. Hoy nos encontramos en una buena situación y esperamos, dentro de lo que es lo más importante, los huracanes, que sigan creciendo, seguir buscando esta unificación, de seguir buscando la posibilidad de integración, que hay mucho reclamo, ¿no? Sobre todo de los huracanes, y eso está bueno que pase, de escuchar estos gritos, ¿no? De los huracanes, de que tienen ganas de pertenecer. El huracán de la semana pasada fue impresionante, yo tengo problemas, como siempre con la memoria, pero era embarcación, huracán de embarcación impresionante, su presidente, el trabajo que viene haciendo, digamos, desde allá, ¿no? Desde Salta, buscar colocar a los jugadores, nos hablaba de Valentín Sánchez, como un jugador de huracán, y muchos otros, ¿no? Que fueron llegando de distintos lugares. de Dulón, estaba hablando, ¿no? De Valentín Sánchez, te lo corrijo. De Dulón, perfecto, ahí está. Pero bueno, es muy lindo que pasen estas cosas, y que haya este tipo de trabajo, la verdad que hay que seguir aprovechándolo. Así es, así es, esa es la idea. Bueno, no es un trabajo nada sencillo, es un trabajo en coordinación con muchas áreas del club, y bueno, nada, acostumbrándonos, a ver, es como que todavía nos estamos adaptando, por ahí, a ciertos cambios de la nueva dirigencia, a pesar de que ya hace un tiempo que está la nueva dirigencia, pero bueno, hay mucha gente nueva trabajando en el club, y bueno, hay que coordinar todo eso, y no estaré sencilla, porque todos nosotros tenemos nuestras ocupaciones, nuestros trabajos, nuestra familia, y bueno, y uno siempre le dedica tiempo al club, al club de los amores, lo hace de manera totalmente desinteresada, pero bueno, hay que ponerle, hay que tener tiempo, y no es nada sencillo, a veces poder encontrar esos huecos, y hacer reuniones con las distintas áreas del club, pero bueno, de a poco, de a poco vamos progresando, ya te digo, va a haber novedades ahora en breve, si Dios quiere, si todo sale bien, para antes de fin de año, vamos a tener algo con los huracanes. Ah, mirá que bueno, y hablando de fin de año, no nos olvidemos que este es el número 96, y estamos a muy, muy poquitos, de llegar al 100, y la verdad que bueno, yo quiero estar, como yo le digo, el templo, pero vamos a ver qué pasa, porque este, al decir que hay novedades, en fin de año, digamos, a muy poquito, de fin de año, la verdad que vamos a ver con qué nos encontramos también, siempre buscando esto de, a ver, qué es lo nuevo que nos puede pasar, y en modo personal, te tengo que decir que, muy agradecido por cada huracán, porque a veces te ha costado muchísimo poder engancharlo, hemos tenido las complicaciones que mucha gente no sabe, que por ahí, un lunes o martes te dicen, no, no puedo salir, este, y has corrido para el miércoles que ese huracán esté, este, esto es algo, digamos, un gran trabajo tuyo, y la verdad que bueno, siempre muy agradecido, y también por las cosas que he vivido este año, ¿no?, de poder entrevistar en el Palacio, de poder tener también un entrevistado personalmente, este, como pasó con Germay, ¿no?, y estas son cosas nuevas, que esperamos de a poquito también ir poniendo dentro de lo que son los huracanes, para que siga creciendo, y la gente siga viendo de qué se trata, porque como decimos siempre, Gabriel, hay huracanes que son impresionantes, porque tienen una estructura, una infraestructura muy buena, estos huracanes que en realidad son sociales, tienen muy pocos recursos, y de esa manera, así todo, al club lo llevan adelante. Yo siempre digo, todos forman parte de esta gran familia de huracanes del mundo, hay clubes chicos, clubes grandes, clubes, este, que se dedican al fútbol, otro que se dedican al tejo, otro que se dedican al básquet, otro que se dedican a las bochas, y bueno, es un poco de todo, pero bueno, el simple hecho, o no, el simple hecho, el importante hecho de llevar el nombre Huracán, para nosotros, es un integrante más de la familia. Tal cual, tal cual. Bueno, yo estoy viendo, digamos que está en línea, no me contesta, así que lo voy a llamar, Gabriel, lo voy a llamar, vamos a ver qué pasa, gracias por haber estado, haber compartido, y haberme dado estos minutitos, quedate ahí acompañándonos, a ver, ahí, 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 me parece que, me parece, me parece, a ver, 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 volumen a ver ahí está volumen dejamos que se acomode a ver Miguel ahí estamos viendo justamente el globito el lamparón por bluetooth recordamos que el lindo cumpleaños que queríamos decir es justamente estamos en celebración todavía es por eso que el día de hoy no pudimos mantener un poquito de contacto para de repente hacernos unas previas operativas ya tuvimos una verbena artística, musical con un fin de fiesta para poder no resaltar esta fecha tan importante es un club una institución de una comunidad en donde la verdad que las personas siempre están con mucha gravidad y expectativa esperando pues esta fecha tan importante para celebrarlo toda la hinchada del huracán vimos muy lindas fotos vimos muy lindas fotos justamente en la página de facebook de esta fiesta que habrá empezado muy temprano recordamos que ahora en Perú son las 20 y 15 minutos ¿no? así que ¿de hace cuánto que están ahí? ¿me escuchas? sí voy a hacer voy a hacer te escuchamos a ver a ver a ver tú me escuchas ahí ahí se congeló la imagen a ver si nos logramos recuperar Miguel Zucco justamente el presidente ahí está lo bueno que la conexión está pero bueno el sonido por ahí es un poquito complicado con esto del pentejo ¿no? Miguel ¿me escuchas? está en bluetooth en la pantalla ¿te aseguro? a ver un minutito ¿me podés escuchar ahí? bueno a ver yo voy a quedar acá con con Miguel Gabriel te mando un abrazo te agradezco y vamos a ver si si logramos la conexión después después hablamos vamos a ver cómo logramos esta conexión con ellos de una u otra manera ya por lo menos sabemos que están de festejo ¿no? están moviendo este como me dijiste ¿no? estos que no son 67 son 76 años lo dije al revés este no los míos son desastres ni ha notado ni ha notado ya ya es increíble esto ya va a marchar bueno te mando un abrazo grande Gabriel gracias por haber estado ahí vamos a a buscar la forma de conectarnos con justamente con Miguel que ahí recién estuvimos viendo ¿no? este ahora vamos a una llamadita te dejo trabajar y te dejo disfrutar de este momento tu programa así que te mando un gran abrazo estamos en contacto abrazo chau chau abrazo Gabriel si si ahí está bueno 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 yo estoy acá de forma telefónica espero digamos que te vuelvas a conectar del mismo modo que lo hiciste recién me pareció bárbaro pudiste entrar muy bien se ven muy bien las imágenes el único problema que había era que por ahí vos no me escuchabas o si no sé me escuchabas desde ahí como me falta un pequeño accesorio tenía o sea no 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 tenía salida pero o sea un poquito tengo que decir tenía darle un poquito más de ganancia al volumen por eso que instalé el parlante estoy teniendo este teniendo este convenientes en breve en breve estoy teniendo de corregir esta pequeña falla dale te digo que estamos en vivo este así tratamos de ver digamos de por lo menos si no anda si querés ¿no? entrar para que podamos ver las imágenes poder tener la posibilidad de estar dentro de lo que es este cumpleaños número 76 yo lo había dicho más 67 este cumpleaños 76 del club fundado el 2 del 11 justamente hoy por eso entendemos este festejo digamos de cómo cómo se está viviendo eso allá queremos decir que Ica es una ciudad hermosa he visto algunos videos hoy la verdad que me pareció un lugar espectacular estamos a 3600 kilómetros obviamente este huracán cuenta con un club deportivo un club social un club de bailes donde también se ayudan muchísimo con todo lo que es tema de de rifas y de esa manera ellos van tratando de buscar su forma de progreso hoy a veces cuando pasan estas cosas es complicado ¿no? porque obviamente ellos están en sus festejos en todo lo que están viviendo no es el cumpleaños o sea el aniversario del club me hubiera gustado o me gustaría todavía estamos estamos a tiempo ver cómo podemos lograr esta posibilidad de tener más conocimiento sobre este club ¿no? justamente se nota que hay una parte social importante ahí están viendo si pueden resolver el tema de sonido como decía recién Miguel Zucco yo le digo tocayo obviamente porque somos los dos Miguel así que vamos a ver si lo puede resolver rápidamente para poder tener esta posibilidad de conocer un poco más este club que obviamente sabemos que fútbol hay no sabemos que otras actividades yo estoy muy intrigado con todo eso porque hasta ahora no bueno son poquitas o sea yo lo que lo que he visto de la página mucho baile eso sí pero bueno con respecto a lo que es la parte de actividades se ven cosas muy se ven muy poco lo que sí también han incorporado todo lo que es el tema de estaría muy parecida a la huracán o sea blanca con pantalones rojos este o la roja ¿no? también 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 el apodo es el globito así que son cosas que uno va viendo todo esto que ellos tienen así que también estamos viendo algunos avances que han tenido todo esto puedo decirlo por la página de ellos del club mientras seguimos esperando a ver si logra resolver este problema técnico que tiene de allá de Perú hemos tenido complicaciones peores hemos esperado hasta 20 25 minutos la posibilidad de tener una conexión porque no se nos daba no se no se brindaba o digamos el lugar era era bastante complicado ¿no? así que no sé ahora Miguel si me escuchás ahí vamos a ver si él me está escuchando ¿me escuchás? si te escucho amigo te escucho perfecto cuéntame un poquito cuéntame un poquito este mientras se resuelve este tema a ver qué es lo que digamos cómo vienen esos festejos tan de temprano cuéntame un poquito de todo eso bueno nosotros queremos saber que ya hace muchos años a través de diferentes generaciones vienen haciendo la celebración justo en estos días ¿no? de festividad recordando pues la fecha de fundación y de tantas personas tantos este familiares amigos que nos han antecedido pues en en la conducción de esta institución eh han llevado a a que se haga tradicional su verbena serenata con lo que es hacer un una una verbena musical ¿no? y con eso también con su baile entonces este club como les digo es un club de una comunidad eh en donde de repente lo pueden entender este por el lado bueno quizás es una zona de bajos recursos ¿no? una comunidad una barriada que poco a poco va existiendo progreso en el tiempo es por ello de que cuando llegan estas fechas de festividad lo reciben con mucha expectativa y lo desarrollan con tanta de garabía que dejamos transmitir a la juventud a los niños para que se dejan se dejen pues ellos también no contagiar de toda esta este fervor ¿no? este este amor que tenemos por la institución deportiva el club deportivo huracán perfecto perfecto esto es algo muy importante también vimos eh trabajo de construcción ¿no? eh hay un club en crecimiento hay distintas cosas que se vienen haciendo dentro del club sí este quizás este de repente por información de algunos años nuestro club queda pues solamente a a cincuenta metros cincuenta cuarenta cincuenta metros del río Ica el río el río este principal de nuestra ciudad eh qué pasa que en el año noventa y ocho este el río se desbordó e inundó pues toda esta zona de la comunidad de Ica y justo en 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 sus alrededores estaba nuestro club como nuestras casas también ¿no? se inundó de agua y y con ello pues este en ese tiempo todavía tenemos una construcción de repente no no eran no eran material no eran ladrillos no eran adobes bloques de barro en donde tenían o sea este el local este activo entonces se vino abajo con esto de Huayco y y la verdad que hemos tardado un poco en poder tratar de construirlo ya de material noble ya que en el 2007 también hubo un fuerte terremoto y eso también un poquito sucumbió en las personas que que estaban este pendientes también aquí ¿no? sobre el avance en la condición de nuestro club y poco a poco en el tiempo hemos ido avanzando y en estos últimos años la verdad que es en el tema de las competencias deportivas se está haciendo un poco difícil porque se debe a de que se está de repente quizás manejando de una manera eh eh en donde prima o prelude eh la parte económica excesiva en lo que es pues eh las las campañas deportivas ¿no? en las etapas de Copa Perú eh como se desarrolla pues el fútbol materno aquí entonces nos consume en donde nos dejan prácticamente pues ¿no? con déficit y más y es por ello de que no hemos podido darle quizás en el menor tiempo el acabado que necesita nuestro local institucional es tan necesario como antes que ahí todos los días se reunía pues la gente de la comunidad había una dos mesas de billar eh teníamos unas cuatro mesitas de casino había una atención en lo que es pues de sándwich gaseosas comida y todos los días siempre dejaba un fondo pues para el club y ahora no tenemos esa posibilidad y la verdad quizás nos hace mucha falta activar ese local sobre todo para que se congregue todos los simpatizantes del club todos nuestros hinchas ya que es muy importante tener pues siempre eh en contacto y cerca pues a todos nuestros hinchas para poder contar con su apoyo porque es muy necesario y y estamos en ello y ojalá pues ahora sí con el apoyo de la juventud la nueva hornada ha entrado a tallar para poder respaldar a la junta directiva y bueno juntos estamos dando unos avances como ustedes lo han notado y y bueno esperamos pues que en corto tiempo ya tendríamos nuestro cuida este eh acabado activo para que quizás en una próxima entrevista le mostremos quizás algo de lo que tenemos de todo el historial ¿no? porque inclusive en el huayco se se llevaron pues los trofeos las vitrinas eh las fotos medallas todo lo que tenemos es un un club que que les cuento que un comienzo tenía un nombre por un par de años del año 1946 al 48 pusieron un nombre de un de un líder político de aquí de un partido y en donde en esos años después en el año 48 49 en esos tiempos había una persecución política por eh por parte del gobierno ¿no? en ese tiempo y tanto que presionaron que tuvieron que cambiar el nombre nuestro club y en esos años como en los primeros años que se inició la competencia de las ligas nuestro club fue tres veces consecutivas tricampeón y era un equipo arrasador y entonces los dirigentes de aquella entonces eh contaron y concertaron con la idea de cambiar el nombre ¿no? y sería pues huracán por ser un equipo que arrasaba y es así como ya con el nombre en sus tercer años ya no con el nombre anterior que le digo sino como un club deportivo huracán de Merti campeón de nuestra liga en Ica y ahí comienza pues ya su su historial ¿no? bien un tiro eh rico porque la gente nuestra gente siempre ha sido en su desarrollo bien meticulosos dedicados ¿no? y eso hacía de que así realizáramos buenas campañas competitivas siempre tanto así que en el tiempo de parte de la capital o en donde se llevaba a cabo el fútbol profesional eh ya había comentarios de que existía un equipo muy peculiar que que era arrasador que que ganaba y goleaba y sobre todo mostraba un buen fútbol y y tanto así de que se rumbo se corrió el rumor de que iban a ser invitados para participar pues ¿no? en en la liga de la capital Lima y pero a veces pasan cosas no tuvimos quizás a veces una fuente ¿no? de respaldo no teníamos de repente por ahí a a a gentes que tengan de repente esa capacidad de poder tratar de de tener enlaces muchas muchas relaciones como para poder tener un respaldo más adelante no porque habría que ver también un gran soporte para cuando uno cambia de una liga a otro nivel sabe que va a va a demandar gastos que quizás nunca han tenido entonces no teníamos entonces había esa desidia y pasaron dos o tres años que quizás otro club también tradicional también de acá en la ciudad lo tomó y nos quedamos con las ganas cerquita estuvieron cerquita estuvieron si Miguel te escucho otra de las anécdotas del club fue que en el año 70 previo al mundial previo al mundial de México 70 aquí hay un balneario que le llaman el oasis de América que se llama Huacachina entonces muchos muchas personas muchos deportistas sobre todo que practicaban el fondismo y siguen practicando siempre venían a visitarnos porque les agradaba el circuito de de trote porque a los lados había pues árboles arenilla y al final llegando a Huacachina a los cerros y llegaban así tanto que los que en ese entonces el reconocido estratega que tenía que dirigía en ese tiempo a la selección de Perú decidió hacer una una parte de la de las temporadas pregreso mundial en Ica y estuvo acá como cerca de dos semanas haciendo unos trabajos en Huacachina ¿no? todo el equipo pero en el trayecto cerca tenían que pasar por el estadio el estadio principal ¿no? de nuestra ciudad y despertó una curiosidad porque cuando hacían su retorno en el trote se daban cuenta que en el estadio habían equipos que estaban haciendo sus prácticas ¿no? en los días de semana ¿no? haciendo las prácticas y le llamó la curiosidad al estratega ¿no? y a a todo el grupo técnico de ingresar ¿no? y vieron que estaban jugando los equipos de acá de en el lugar y y y tomó por decisión de de hacer pues como dice ¿no? un partidito con con el equipo de acá pues y entra a la selección peruana con todas sus estrellas de México 70 y usted de repente quizás no lo van a creer pero esto está en las en las unas evidencias que son más que nada escritas nada más en aquel entonces ¿no? recuerdo un martes eso es lo que me cuentan los nuestros antesores ¿no? está ahí en la historia del club de corte y resulta que y con toda la selección peruana recibe una sorpresa porque que un que una candita eh terminaron con con el escora adverso y que nuestro cuadro un cuadro de fúmate se había mostrado y les ganó ese partidito de práctica como le llaman un partidito así de práctica y bueno entonces quedaron asomados y miraban observaban los jugadores de mi club y habían algunos jugadores pues que tenían también sus sus cosas a mostrar ¿no? su talento entonces pensaba que era ola de casualidad y el día jueves yo creo que esto le marcó algo que no lo dejó tranquilo al y el día jueves que también resonaban en Huacachina a hacer sus trotes nuevamente ingresan al estadio y encontraron ese horario al Huracán entrenando y le pide la remacha y no y miren ya son un edótico y y y se fueron con todos porque pensaban de que que eso no debiera ser así ¿no? supuestamente era nuestra selección pero cuando un equipito maté ¿y qué creen que sucedió? no le dimos gusto y eso terminó empatado mirá vos y y le cuento de mi club de provincia hemos tenido suerte de de tener a grandes deportistas que en el futuro integraron el fútbol equipo de de fútbol profesional ¿no? como Alianza La U ¿no? entonces y tanto así que ahora en estos últimos tiempos promovió a dos jugadores de su cantera ¿no? claro que han ido pasando por etapas ¿no? y pero desde desde que le pusieron al ojo a estos jugadores de ahí en nuestra comunidad dijeron son jugadores ¿no? que van a llegar lejos y definitivamente no se equivocaron porque no pararon hasta la selección peruana y hago mención de nuestro gran jugador Anselmo Soto y como yo también ¿no? Walter Lamacha Ceballos que tuvo la oportunidad de jugar después de salir del club se fue a envergar de Arequipa y de envergar de Arequipa llegó a Alianza Lima llegó a Alianza Lima llegó a la selección que dirigía y bueno se mostró pues la verdad que tenemos tantas cosas que contar este gran no solamente no solamente es 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 un sector en donde donde promueven grandes deportistas y no grandes también artistas artistas en la música artistas ¿no? es un lugar que es bien 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 como dice bien estimado y bien respetado y la verdad que son muchas cosas que quizás quisiera contarle ojalá que se dé la oportunidad más adelante lo que queremos es que que tratar de abrir de emprender estos nuevos lazos para poder nosotros llevar un poquito más de nuestra historia quizás intercambiar a veces quizás experiencias que que hagan que en un futuro quizás nos nos nutra nos nutra tanto a ustedes como a nosotros ¿no? que yo sí pienso eso nos va a delitar sobre todo a los seguidores ¿no? amantes del deporte a los a los seguidores ¿no? de los huracanes del mundo y eso es a nosotros también nos causa una gran impresión ¿no? ahora que estamos ya teniendo contacto con ustedes queridos amigos ¿hace cuánto Miguel que estás contactado? bueno yo tengo ya en el en el en el club tengo este más más o menos en dos etapas tengo más o menos a cargo unos veinticinco años más o menos apoyando yo soy este este profesor trabajo trabajo educación y quizás el trabajo que hago en los colegios escuelas hace de que también me proyecte aquí en mi comunidad ¿no? y siempre trabajar proyectarme por por esta institución que la queremos que la que la amamos y queremos siempre verlos en lo más alto en lo más alto de las competencias deportivas ¿pero cómo cómo fue que fuiste llegando eras jugador te llevaba te llevaron ¿cómo fue que te integraste y que sos parte de este huracán? ya ¿qué pasa? hace un momento les conté que aunque en mi comunidad ellos se midieron de grandes deportistas y también de grandes artistas con renombre a nivel nacional entonces ¿qué sucede? que siempre siempre teníamos nunca hemos tenido un campo deportivo nunca teníamos que como está que teníamos a de grandes años en el primer año que se fue una candidata de de el agua de 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 todos los niños los jóvenes todos participaban participaban y se hacía pues a menudo porque estaba al pie nomás en nuestros hogares y muchos de nosotros quizás no pudieron hacer el fútbol y otros de repente ya efectivamente como el arte y es que yo siempre llamaba al fútbol el deporte pero más pudo a mí el arte o tenía dos dotes también artísticos y el otro año nomás yo emigría a agrupaciones profesionales entonces me partí pero después retorno ya como ya con una visión pero con la base de que siempre he amado y querido el deporte natural siempre estuviste por lo menos en la parte artística acompañando por lo que por lo que vi no porque están con con el folclore con con mucha música o sea que tú se divide un poco digamos en lo que es la parte digamos de arte y otra parte deportiva no sin hablar del bingo sí sobre todo la música tradicional está en el bar como ahí ven en el facebook ha salido todo somos amantes a la música ligera nos gusta un poco nos gusta como a todo no aparte divertirnos es una manera de tratar de dejar de escuchar todas nuestras acompociones y toda nuestra labor también que cuando tenemos cuenta paz a integrarnos porque trabajamos con un grupo en los últimos años con un grupo de jóvenes que se dan íntegro pero saben también que sienten una presión a la hora que se proyectan hacer una actividad y están preocupados para que esta actividad profundos termine bien y que deje de repente algo recompensable como para poco a poco ir avanzando pues no con el acabado de nuestro local institucional buenísimo buenísimo hoy un equipo en construcción sabemos o por lo menos hoy me preocupé por mirar un poquito de lo que era tu ciudad sé que es una ciudad muy castigada por por los temblores es una ciudad que tiene muchas complicaciones de ahí y que eso también por ahí limita un poco a lo que a lo que se puede hacer creo que fue el último hace 10 años un temblor fuerte que tuvieron ahí sí fue en el 2007 el terremoto que sufrió hacia Ica en 1998 fue Huayco que prácticamente dejó por los suelos nuestro local institucional donde donde este ya ahí comenzaron a dispersarse porque no teníamos un punto de reunión ¿no? no teníamos un un lugar donde albergar a todos huracanistas ¿no? para que se multiplicaran y abrirme para que vean imágenes entiendo y después de ahí hubo que volver a construirlo ¿no? hola 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 Miguel cuidado que se acaba de activar lo que es la videollamada del otro celu pero te dejo ahí para que no haya complicación y se pueda seguir escuchando ¿ahí vos me escuchás? sí ah perfecto por ahí por estar accionando digamos cerca del oído se te accionó la videollamada corté para que puedas escucharme bien digo lo difícil que será ¿no? lo difícil que es esto de de ir construyendo cada tanto ¿no? digamos esto de lo difícil de 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 lo que fue la inundación de lo que es el tema de los terremotos de las complicaciones climáticas que ustedes viven en el lugar ¿no? ahí no me pude escuchar bien me parece Miguel a ver si me escuchás ahora igual estamos ahí de nuevo estamos teniendo este problemita este más que nada sí se complica un poco la comunicación se está haciendo de la mejor manera que podemos estamos viendo una historia muy rica ¿no? que nos acaba de contar digamos de la creación de este huracán ¿no? un huracán que no tenía no contaba con ese nombre y empieza a tenerlo a través de de un tricampeonato este un huracán donde también durante antes del mundial del 70 también nos cuenta como anécdota Miguel supo el presidente del club que ya hace 20 más de 20 años como él decía recién está presente dentro de la institución y nos cuenta como anécdota esto de haber jugado con la selección y haber ganado y empatado ¿no? partidos contra un seleccionado un equipo del equipo de Perú de tener jugadores de terrenombres de hablar de jugadores importantes que han salido justamente de huracán de Ica ¿no? así que a ver ahí ¿me escuchás Miguel? sí 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 me escucho bueno ahí estaba repasando un poquito mientras vos lograbas volver a tener comunicación con nosotros te agradezco un montón y hoy un gran festejo ¿no? ¿qué se espera futuro? volver a tener ese lugar donde poder compartir con los distintos la distinta gente de Globito la distinta gente de Huracán sí llegan justamente la idea de acabar nuestros lugares para poder tener las reuniones las reuniones que es muy importante muy importante para para poder estar ahí con toda nuestra gente estar con todos ahí prácticamente juntos a veces estar en las reuniones hacen tantas ideas para poder proyectarnos pues ¿no? quizás hacer mejores cosas ¿no? mejores campañas ¿no? y es muy necesario como dices ¿no? tener un punto de reunión un punto donde se pueda concentrar toda la comunidad huracanista esperemos esperemos que así sea y también este contame un poquito si solamente el club se practica un poco de fútbol o también hay otras otras actividades deportivas si mire el problema de como le contaste un momento de los otros artísticos mucha gente aquí es así como mi gente así de la comunidad ¿no? de una zona así de quizás de medios bajos pero que poco a poco vamos encontrando un punto de modernidad ¿no? con el propio esfuerzo y ellos los chicos ahorita están aquí y quieren hacerle un cántico ¿no? un cántico de aquí ahí va vamos vamos ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Buenísimo! ¡Qué grande la gente! ¡Qué grande! ¡Qué meras, que meros! ¡Muy bueno! ¡Vamos por acá! ¡Viva por acá! ¡Aguante, aguante! ¡Aguante Ica Perú! ¡Aguante Globito! ¡Que te queremos ver campeón! ¡Muy bueno! ¡Qué bueno Miguel! Sí, amigo Miguel, como le digo, hay una juventud que ahora ha salido con la idea, pues, de volver a la senda del protagonismo, como estábamos acostumbrados. Y es por ello que ellos son los que ahorita están inyectando toda la inquietud para poder surgir, como era antes, ¿no? Y como recuerda que le decía el porqué en nombre Huracán. En aquellos tiempos, en aquellos años, era un equipo que arrasaba con sus adversarios, y ganaba, goleaba, y ni que no era casualidad, porque el siguiente año lo volví a hacer, consiguió el bicampeonato, el siguiente año consiguió el tricampeonato, y es por ello que, después de la persecución política, por el nombre que llevaba, ¿no?, de un líder político, aquí mismo lo cambiaron, y le buscaron el nombre de Huracán, ¿qué significaba? ¿Cuál era prácticamente, no, el perfil de este equipo? Después de un tricampeonato, y ganarlo de la manera que me decís que lo ganamos, la verdad, digo ganamos porque obviamente, en cierta parte de esta gran familia, ¿no? Obviamente, bien merecido, bien merecido tiene el nombre, y qué bueno, qué bueno porque hoy gracias a eso también estamos contactados, y estamos acá dialogando, ¿no?, por este nombre que bien ganado lo tiene el club, y también después, bueno, de haber formado distintos jugadores, y sacarlos adelante, y que hayan estado en equipos grandes, tanto de Perú como de otros países. Sí, así es. Bueno, y otra de las cosas grandes también que tengo que contar, de aquí a unos cincuenta años atrás, nuestro pueblo era más pequeño, ¿no?, la población era menor, entonces ha pasado el tiempo y ha ido creciendo, y tanto de aquí, nuestro sector al lado del río Ica, como es la calle San Carlos, se llama el barrio San Carlos, de ese barrio, es el Club Esportivo Huracán. Entonces, ¿qué sucede? Que en el tiempo, han ido pues ya inmigrando las segundas familias, ¿no?, a otros lugares, ¿no?, a otros distritos, y tanto que así que, ellos también, como siguen las raíces, ¿no?, han formado su otro cuadro, ya no, pero siempre se rinde gobernadores al Huracán, porque saben que es parte de de nuestra corriente, nuestra corriente, nuestra familia de aquí, Huracanistas San Carlos, ¿no? Ya esos equipos tienen otros nombres, pero siempre, cuando hay una competencia basada en la liga, nos encontramos, siempre sienten un respeto, porque saben que sus ancestros jugaron por este cuadro Huracán, ¿no?, y ahora, ahora, la nueva jornada, pues, ya está integrando otros equipos, ¿no?, en diferentes lugares, y nos recortamos, pero, final, nos respetamos, nos queremos, porque somos las mismas familias. Qué bueno, qué bueno. De eso, se trata también muy importante. Qué bueno, qué bueno ese avance, qué bueno ese avance. Y, te hago una pregunta, ¿qué está cerca del centro de la Avenida San Martín? Está alejado de lo que es el barrio San Isidro, ubicado un poquito para entender, digamos, qué tan lejos está de la zona céntrica el turacán ahí en San Carlos, en San Carlos. está, la calle San Carlos queda a 50 metros del río Inca. Sí. en el mercado de la zona de la zona de la zona principal, estamos a 50 metros del mercado principal de Abasto de Acá. y en estas zonas en estas zonas de acercado existen ya este muchos equipos muchos equipos de la competencia de la liga. Estamos tan cercanos que a veces nos escutamos nos escutamos los jugadores bueno, unos son de otros lugares pero tanto es así a veces la necesidad que a veces cuando vemos jugadores que tienen pues dotes como para poder apoyarnos en nuestra campaña buscamos que darle pues tener una oferta convencerlo para que tenga un equipo y así se crea la competencia ¿no? Es eso de decir en esta parte en esta parte de acercado son la mayoría de equipos es un poquito a veces complejo poder tener jugadores porque nos dividimos prácticamente ¿no? Los jugadores que queremos ¿no? Uno busca siempre la liga primera en la que está participando el huracán en la liga primera siempre buscamos a los mejores jugadores y como aquí en la zona cerca nomás están nos separan con otro equipo tradicional nos separan cien metros a esa otra calle después a doscientos metros hay otro equipo también tradicional imagínense y después así en la redonda tenemos como cinco o seis equipos todos juntitos aparte que también tenemos como cerca de cinco como diez equipos de la segunda división también ¿no? Entonces imagínense cómo estamos a veces en la poca población en este lugar tratando de repartirnos a los jugadores para poder realizar pues la competencia en el momento que nos toca pues realizar pues la campaña deportiva bueno Miguel se nos está acabando el tiempo lamentablemente quedan dos minutitos para cerrar este más que nada decirte feliz cumpleaños feliz aniversario felices 66 años a seguir creciendo a seguir avanzando gracias por de un u otro modo tratar de de estar comunicado qué lástima ahí vamos a ver vamos vamos con eso vamos qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo momento qué lindo momento a ver la gente a ver qué gran muy lindo muy lindo la verdad gracias por haberme hecho parte de este de este momento feliz cumpleaños huracán feliz cumpleaños gemeras gemero gracias a todos ustedes también por el enlace y creo que es un inicio de una bonita relación quizás en la siguiente ya va a haber quizás ¿no? un poquito más de de material para para poder intercambiar ¿no? eh historias ¿no? y poder también tener la oportunidad de mostrarnos ¿no? con toda nuestra gente nuestra juventud nuestros niños porque eso sí el fútbol solamente crea su fanaticada a nivel de mayores no de la juventud o de los niños y es muy importante que desde niño ya se esté inclinando siempre con un equipo favorito y ese es el club deportivo huracán de Ica gracias Miguel Miguel suco presidente ahí justamente club deportivo huracán de Ica muchísimas gracias gracias a ustedes también hermanos gracias chau chau la verdad haber sido parte de esta fiesta de este de este momento son esas cosas gratificantes como lo que lo que fue de nuestros 114 años huracán acá tenemos estos 76 el canto la gente que más lindo que eso que más lindo que eso volvimos a Buenos Aires Javier Piscicelli estás ahí operador de AM 1460 radio contacto ya se fue a ver porque yo cometo el error de a ver a ver si le damos entrada a ver está ahí o no está está Javier no sabemos bueno gente lo que sí sabemos es que se hicieron las 22 horas y ha llegado el momento de irnos nos tenemos que ir muy gratificante el momento muy lindo la verdad la gente allá de Perú siempre siempre por más diferencias que tenemos de dialecto de forma de hablar gracias Gabriel García Marzola buenas noches buenas noches también a Brian que siempre está acompañándonos gracias gente a las gemeras y gemeros que nos vayan a ver y que nos sigan viendo muchísimas gracias a todas y a todos fue el huracán número 96 y acá volvimos de Perú el operador se fue no sé qué pasó no, acá estoy acá estoy ah, bueno, bueno, bueno gracias Javier bueno volvimos volvimos a Buenos Aires ya es para despedirnos un abrazo grande sí señor cuántos años cuántos años cumplió ese club por Dios y ayer nosotros 114 años no, venimos de festejos no, mía vinieron con Colón más o menos bueno, es impresionante aparte impresionante la fiesta que ponen la gente de Perú una fiesta hermosa impresionante así que Javier nos estaremos viendo y escuchando el miércoles que viene como siempre después de las 22 horas un abrazo grande chau quemeras quemeros hasta el próximo miércoles el sol en mi cara cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo tú eres la vida que me falta así